Miren, ¿no es que es un personaje, lo he comentado otras veces, no voy a comentar intimidades, digo, un personaje musical, musicalmente, nos encontramos una vez con Federico, no recuerdo, hace años de esto, ahí en un café en la calle Lavalle, cerca de Sarai, frente a Sarai, estaba con un papelito escribiendo, y me dice, ¿qué está escribiendo? No, dice, estoy escribiendo un arreglo para esta tarde. Para 40 músicos a la vez. Era una servilleta, era una servilleta, estaba escribiendo. No, servilleta no, no digas, seguramente era, o era un boceto, boceto, boludo. Bueno, está bien, un boceto, sí, boceto. Vos lo otro. Sí, yo lo he visto componer, escribir. Sí, seguramente, boceteas así, claro, uno bocetea las voces, las pongo como con letras, letras y direccionalidad, o sea, G, F y la, bueno, voy para arriba o para abajo, les pongo corcheita arriba, o sea, simplemente las picas de la corchea o de blanca, eso como para tener una referencia. Pero digo, la capacidad de los tipos que manejan ese lenguaje como si fuera... Sí, yo lo he visto componer, o sea, escribir para un montón de músicos a la vez, mientras de fondo se escuchaba cuarteto, por ejemplo, en un bar. Que no era un cuarteto de Vivaldi. Debe ser difícil disociar, ¿no? Lo que te va por adentro de la cabeza y lo que suena ahí. El verdadero, yo no sé si es así, yo creo que sí es así, yo no puedo decirlo por experiencia propia, pero creo que he conocido muchísimos músicos. El músico, el verdadero músico, tiene la música dentro del bocho, ¿no? Es decir, no está esperando, le suena ya, vos ya tenés incorporada la música dentro del bocho. Recuerdo mucho a uno de los tipos que más he conocido, tuve el placer, el honor de conocer, que fue el maestro Roberto Pancera, para mi gusto un genio musical absoluto. Eso que decía Pancera siempre, entre otras cosas, dice, mire, la música o es fácil o es imposible, ¿no? Ah, mire, qué interesante. Y Roberto era de esos que tenía oído absoluto. Fede también tiene oído absoluto. Bueno, eso no lo podría hacer eso, ¿no? Claro, de social. Exactamente, exactamente. Y escribía arreglos, a veces dicen que con las dos manos, estaba escribiendo una cosa y otra cosa cada vez. Eso es más difícil para mí, porque los de izquierda son nulos. Son nulos. Para escribir, sí, claro. Pero digo, esos tipos que son increíbles, ¿no? Pero para qué necesidad de escribir con las dos manos al mismo tiempo que porque es una cuestión de... No sé, pero tenía que terminar dos artículos. No, tenía apuros, estaba muy apurado. O sea, el piano es una orquesta en miniatura. Claro, claro. Entonces, si vos tenés la, digamos, si manejás la armonía en el piano y sabés cómo acompañar, la orquesta también acompaña. Está acompañando las voces, la orquesta. Exacto, exacto. Entonces, bueno, el tema es saber hacer entrar las voces, saber cuántas querés que te acompañen en cada momento y qué timbres y qué... Entonces, vas jugando, es un juego. Todo lo que dijiste... No es fácil. Hay que saberlo. Yo lo hago en la ducha. Sí, sí, me compré una indeleble. Claro. Y escribís en el... Claro. Yo escribo en los azulejos, a ver.